Y nadie te lo pide La muerte está muy llana, no puedo decirte Si no quieres, te quiero que te ruego Que me lo muerdo A pedirte que no regrese Pero algo sí te tengo que aceptar Que contigo aprendí mil cosas nuevas Que Movato era en la intimidad Y te confieso que tú fuiste la primera La primera que engañé Y no fue con una ni tampoco dos Mucho menos tres Creo que fueron más de diez Cada revolcada yo te juro que la disfruté La primera que fue infiel Cada que llamabas y no contestabas Ya sabes por qué No te niego mi dulce miel Que tú fuiste la primera, sí La primera que engañé Esto fue la primera una canción De mi compadre, mi carnal, Lalo Ayala Que un servidor pues tuvo el honor de grabar Muchísimas gracias carnal Pues ahí estamos Un saludo raza Con todo Con todo